hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y pues tengo muchas pero que muchas malas noticias bueno y que muchas malas noticias tengo una mala noticia y como vinieron en la miniatura en la miniatura del vídeo si tendré que cancelar mi canal y no y no es ni no les estoy trolleando ni en otro vídeo la de rig roll es que mi mamá y no sé qué le pasa pero me dice que cancela el canal yo no sé qué hice pero bueno un saludo a todos los que quisieron visitar mi canal los que vieron mi canal los que bien le dieron like al vídeo lo que se suscribieron y pues adiós para siempre porque obviamente sí sí es que sí es que cancela significa que es para siempre eso bueno me tendré que ir y pues bye tendré que cancelar este canal pero no es que no se podrá miren los que les quiero decirles es que aunque sea pueden ver mi canal de youtube pero es que no voy a subir vídeos pero que sea lo voy a cancelar pero ustedes podrán ver mis vídeos so bueno bueno so bye espero que disfruten mi despedida y pues adiós